Seguimos hablando de todo lo que nos interesa y de todo lo que nos preocupa y un tema que nos preocupa mucho es las distorsiones que estamos viendo en los diferentes sistemas de salud, ya sea obras sociales, sistema prepago, hospital público. La situación se está complejizando, complejizando al punto de que los turnos que se obtienen son cada vez más alejados, es muy difícil encontrar especialistas, es muy difícil encontrar lugares donde hacerse estudios. También los turnos que dan para ecografías, tomografías cada vez son más lejanos. Cuando uno tiene un problema que quiere resolver de manera inminente, esto resulta muy complejo. Hay una situación muy particular que tiene que ver con la caída del valor de los aranceles, con las dificultades para la importación, con un reajuste general que demanda hoy el sistema de salud en la Argentina. Más allá de la crisis circunstancial y esperemos que sea remontable esta situación, hay un enfoque general que muchos dicen que hay que rever para que no estén trabajando de manera separada todos los efectores de salud, sino que tanto lo público como lo privado trabaje de manera complementaria. Para hablar de este tema está con nosotros Rolando Morgensterin, que es bioquímico, magíster en salud pública y representante del área técnica de la Cámara de Diagnóstico Médico CADIME. ¿Qué tal, Rolando? Un gusto saludarlos. Soy Laura Sverdrich. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Laura. Saludos para la audiencia de Radio ECO. Bueno, Rolando, la situación es compleja y lo que detona todo esto es la caída del valor de los aranceles, ¿verdad? Así es, estamos en una crisis de arancelamiento, que es una consecuencia de que el sistema de salud argentino sufre una grave crisis de financiamiento. Diría casi en estado terminal, si el Estado no toma decisiones, dado que tiene el poder, a través de sus relaciones con empresas de medicina prepaga y obras sociales. Ahora, explíqueme algo. Buena parte de la población se atiende por obra social y otra parte se atiende por sistemas prepagos. Los sistemas prepagos en el último año aumentaron, duplicaron lo que estaban cobrando. Las obras sociales crece el aporte cuando crece el salario y los salarios se vinieron retocando. Entonces, porcentualmente, las obras sociales estarían acompañando la inflación y los prepagos, saltando el bache que se vivió en el momento de congelamiento, estarían acercándose a recomponer sus tarifas. ¿Por qué estas mejoras no llegan a los prestadores? Laura, el presupuesto nacional para el sistema de salud es de aproximadamente 10% del PBI. Debería recontra alcanzar este presupuesto porque se asemeja a lo que se reparte en los países más desarrollados. Por lo tanto, aquí hay un problema que es evidente que algo está pasando en el camino. Bueno, causas y asignación de recursos dinerarios en la cadena de valor, que no nos llevan como corresponden, impuestos a la salud, la inflación imparable y la falta de equilibrio arancelario entre financiadores y prestadores. Vos hablaste de medicina prepaga, hablaste de obras sociales. Esos son financiadores. Yo represento a prestadores que no tienen nada que ver y somos dependientes de lo que nos pagan unilateralmente porque si bien hay libre contratación desde la época de la ley de convertibilidad, no hay una libre contratación. Este es un mercado imperfecto, completamente imperfecto, tanto que hablamos de que puede a veces el mercado resolverlo. ¿Por qué? Porque no se puede arreglar por la libre oferta y demanda. Se producen inequidades. La precios lo fija la oferta. Entonces la medicina prepaga y la obra social paga unilateralmente lo que quieren y el Estado es el único regulador para tratar de compensar esta imperfección. Esto impacta negativamente, no solo al prestador, sino al consumidor paciente, que en definitiva somos los más débiles de esta cadena de valor que tenemos que pagar este problema, ¿no? En definitiva. Pero esto ocurrió siempre. ¿Por qué se agravó ahora? Y porque es la última gota que derrama el VAS. Nosotros estamos viendo eso. Estamos viendo que desde el año 2015 aproximadamente, que venimos haciendo relevamientos de valores, de prestaciones, las prepagas más o menos fueron recibiendo los valores inflacionarios. Más o menos fueron siguiendo, a pesar de lloriqueos que vemos por ahí, de dueños de algunas empresas de medicina prepaga. Luego le siguen las obras sociales que más o menos les van liberando los dineros que consiguen a través de los aportes y contribuciones y que va vía FIP, ¿no? Les entrega el gobierno. Luego le siguen los costos, los costos por los proveedores que nos venden los equipamientos y los insumos. Y abajo de todo, por derrame, están los prestadores. Y los prestadores venimos perdiendo continuamente valores que estamos llegando ya a niveles insostenibles. Como para darte una idea, en este último estudio, que seguramente te habrá llegado, y para que la audiencia lo entienda en pesos, una consulta médica, una obra social, una medicina prepaga, lo está pagando 1.520, no en algunos casos 2.000, como mucho. Un especialista puede llegar a 3.000. Sin embargo, en el FONASA de Chile, de la República Chilena, de Fondo Nacional de Salud, lo paga 11.500 pesos. El Servicio de Salud de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, esta consulta la está pagando 7.380 pesos. Una glucosa en sangre, que es fundamental para diabéticos o para prevenirlo, acá se está pagando 200 pesos, en Chile se paga 1.557 y en Paraguay 1.018. Una tomografía, para decirte por último y no prolongar este tema, acá se está pagando en el nomenclador 23.000 pesos, no más de eso, y en Chile se está pagando 73.800 pesos y en Paraguay 95.940. Por lo tanto, vos veis la diferencia. Sí, yo veo la diferencia, pero también veo que el acceso a la salud en esos países es bastante más complejo que en la Argentina, quizás también por esos valores. La pregunta, Rolando, es cómo se corrige todo esto, porque entiendo que no se puede perder tiempo. Acá está la salud en el medio, porque si a una persona le demora en una tomografía cuatro, cinco, seis meses, el daño que puede estar sufriendo esta persona se puede exacerbar y bueno, por ahí cinco meses después ya no tiene sentido la tomografía. Yo soy tan paciente o potencial paciente como puede ser vos o cualquier persona de la audiencia. Y entiendo perfectamente. Me agrada que tomes la salud como algo muy importante, porque parece que para los debates presidenciales la salud no es tan importante. De hecho, no está entre los temas. No está. No está. Tanto en el debate del primero de octubre como el de ocho de octubre, no está el tema salud. No está el tema salud. Y por eso nuestra convocatoria, a través de nuestro comunicado, a que el tema salud no tiene que estar cuando nos quieren aplaudir o cuando venga una pandemia. Porque no hay necesidad de otras cosas. Es lógico que necesita una tomografía de urgencia o un análisis clínico de urgencia o una consulta médico de urgencia, pero no nos olvidemos de lo que hemos vivido hace muy poquito. Y sin embargo, parece como que no es un tema tan importante para entrar en un debate presidencial. Bueno, vos me decías, ¿cuál es la solución? Bueno, esto me queda muy grande para mí, pero yo puedo atinar qué puede llegar a pasar con este tema. Primero que vivimos un sistema de salud muy fragmentado. Si vos sos una persona en relación de dependencia, seguramente vas a decir, mira, como mi obra social no me satisface demasiado, voy a pagar una prepaga. Entonces estás pagando un seguro privado, una prepaga. Pero no dejas de pagar tu obra social, que es el 3%. No, no, se hace doble aporte. Tampoco dejas de pagar PAMI, que es la ley 19.032, que te deben descontar de tu sueldo, que es el 3%. Y tampoco por los impuestos que vos pagás, la luz, el gas y todo lo demás, estás soportando el hospital público que va a la gente que posiblemente no tenga la posibilidad de tener ni la seguridad social ni el seguro privado. O sea, estamos soportando, aquellos que tenemos una relación de dependencia, a cuatro subsistemas. Y esto no ocurre en ningún lugar del mundo. No puede ser así. Esto tiene que en algún momento reformarse. Que pueden convivir, pueden convivir bajo un sistema integrado, en donde el subsector público pueda integrarse con el subsistor privado, y así poder disponer de todos los recursos sanitarios, como para llegar a la población. Porque la población, aún con estos cuatro subsistemas que yo te menciono, no se consigue cubrir todas las necesidades de acceso, ni de cobertura, ni de calidad, en los servicios clínicos que se prestan. Y para colmo lo incumplen, a pesar de que el paciente paga, una empresa de medicina prepaga o una obra social. No consigue el turno, los prestadores se van de la cartilla, los tratan de cubrir con personal no calificado o que no tenga tanta calidad. No hay turnos, porque a veces no se consigue con el profesional que antes llenaba esos turnos. Y si vos querés un turno rápido, el mismo prestador te pide un bono. Esto es algo que estuvo hoy en primera plana y en boca de todos con la palabra copago. No, no es correcto decir copago, porque un copago forma parte de un contrato entre el paciente o el afiliado y la empresa de medicina prepaga o la obra social. Si vos contrataste una empresa de medicina prepaga sin copago, no te tienen por qué cobrar un copago. Ni copago ni bono. Ni, bueno, el prestador lo llama bono. ¿Por qué lo llama bono? Porque dice, esta es la forma que trato de sostener lo que la empresa de medicina prepaga, no me paga a mí, no me transfiere. Y apelando a su capacidad de síntesis, cuénteme, ¿tuvieron alguna recepción de las autoridades de salud? No, no. La realidad es que el Ministerio de Salud, nosotros tenemos buena llegada con el Ministerio de Salud, tanto reclamos que hacemos, Sonia Tarragona, que es la jefa de gabinete, realmente nos ha recibido muchas veces. Pero la situación no se resuelve. Lo que pasa es que esto, y lo podemos decir tanto como institución, y se lo digo yo como persona que hace 20 años que estoy en Cadime, he visto pasar administraciones de todos los colores, aunque muchas veces predominó un solo color, ¿no? Pero bueno, hubo varias administraciones. Y lamentablemente, el Ministerio de Salud no tiene poder, es la cenicienta de ministerios. Sacando alguna época en donde tal vez tuvo un poquito más de llegada, y sobre todo más cercanamente en el tema de la pandemia, Salud no tiene mucho peso, es la cenicienta realmente. Por lo tanto no puede resolver. Es comercio el que en definitiva define las cosas, la Secretaría de Comercio, y de quien depende el Comercio, bueno, el Ministerio de Economía. De Economía, de Economía, Tombolini. Bueno, esperemos que... No, Economía, Masa y Tombolini de Comercio. Y Tombolini de Comercio, sí, por eso. Claro. Esperemos que escuchen esta campaña que ustedes están haciendo, que tomen algunas cartas en el asunto, y que el sistema vuelva a transitar por carriles en donde cobren ustedes lo que corresponde, y los que pagan no sientan que estén pagando de más por el servicio que están recibiendo. Muchas gracias. Sentimos que tanto los prestadores, que somos los que esperamos, junto con el paciente, que es el damnificado final, podamos llegar a buen término. Eso es lo único que esperamos. Y que alguien nos escuche. Muchas gracias, Rolando Morgens-Tering. Representante del área técnica de Cadime, la Cámara de Diagnóstico Médico, la verdad nos planteó la difícil situación que están atravesando. Muchísimas gracias, Rolando, y seguimos de cerca el tema. Hasta la próxima. Chao, chao, Laura. Adiós. Hasta la próxima.